Ya han pasado casi dos semanas de que la Secretaría de la Función Pública confirmó un desvío de fondos por más de 50 millones de pesos en la CONADE a través del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento para los Atletas. Para la senadora Xochitl Galvez, el proceso para determinar la sanción a los culpables, incluida la titular de la CONADE, Ana Guevara, está avanzando muy lento. Pero son demasiadas denuncias, son demasiadas irregularidades y ya hay un resultado. Y el resultado al menos señala que hay un desvío de 50 millones. Puede ser que los 20 millones restantes justifiquen, le acomoden, digan, a ver, ya que hice el documento del estudio que pagamos, ta, 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 pero las facturas falsas, esas no hay manera. O sea, que realmente el dinero llega a los deportistas. De repente los deportistas andan comiendo mal, hospedándose en hotel llenos de pulgas o chinches porque les pagan cualquier cosa. Y por otro lado, las comprobaciones son muy onerosas a las federaciones. Si las federaciones son las corruptas, pues que las denuncie. Sí creo que es importante que en este momento la Fiscalía General de la República pues tome cartas en el asunto para revisar de qué se tratan estas auditorías. Galvez pretende que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, ya que la falsificación de facturas para justificar el sobreprecio de los viajes es una situación muy grave. De hecho, ya presentó una denuncia para esclarecer este nuevo escándalo en el deporte mexicano. Y lo más grave que a mí me pareció de este resultado de la auditoría que dio a conocer la auditoría, la función pública, es el tema de las facturas falsas. Porque aquí justamente en el Senado estuvimos debatiendo de que uno de los principales usuarios de facturas falsas era el propio gobierno. Entonces, sí creo que es importante que en este momento la Fiscalía General de la República pues tome cartas en el asunto para revisar de qué se tratan estas auditorías. Y estamos casi a unos minutos de llegar a Tokio. No me gustaría que tuviéramos malos resultados por falta de apoyos a los deportistas. Con respecto a Ana Guevara, declaró que la exvelocista le ha faltado voluntad para denunciar a sus colaboradores más cercanos, quienes habrían cometido este millonario desvío y por ello debe de ser separada de su cargo. El presidente le pide a Ana Gabriela que se separe de su cargo mientras investiga. Creo que es lo más correcto, es lo más adecuado ante la cantidad de denuncias. Me sorprende que la titular no haga denuncias porque hay cosas que realmente llaman la atención, sobre todo que se han inflado el costo de los boletos, que hay una serie de anomalías en la asignación de los recursos, que se desaparecieron unas áreas estratégicas pero se metieron gente administrativa. Ella debería denunciar a los funcionarios que incurrieron en algún tipo de irregularidad. En el momento que la autoridad guarda silencio, pues a mí me preocupa que vaya a haber un encubrimiento a sus empleados o que se vayan a alterar los documentos. Creo que no le vaya a pasar lo de Rosario. O sea, Rosario hoy está en la cárcel de manera indebida porque su delito no es grave, por omisión. O sea, es importante que Ana Gabriela no vaya a cometer el delito de omisión. Las sanciones para los integrantes de la CONADE que hayan cometido algún delito irían desde económicas hasta la inhabilitación de servidores públicos por 10 o 15 años.